Música Les doy la bienvenida a este espacio Iglesia en Salida, soy Giovanni Crawinkel y hoy estaré presentándole a ustedes unas entrevistas que pude realizar en Roma cuando hacíamos la cobertura especial del Sínodo de la Sinodalidad aprovechando el encuentro con varios sacerdotes, amigos, profesores y consagradas dominicanas que encontramos allí en la ciudad de Roma Disfruten de este contenido del día de hoy Música Esta primera entrevista que entregamos el día de hoy la hicimos con Monseñor Lucio Ruiz, Secretario del Dicasterio para la Comunicación Vaticano Monseñor Lucio que ha estado aquí en la República Dominicana es un sacerdote tecnólogo biomédico Monseñor nos hablará de la evangelización digital, lo que se habló en el Sínodo y nos anima a seguir evangelizando a través de la tecnología y de todas las plataformas digitales así como de nuestros canales que utilizamos para aquí evangelizar en la arquidiócesis de Santo Domingo y en toda esta red que hemos hecho Adelante Monseñor Lucio Es ley y criterio de la encarnación siempre hacer al verbo carne en la historia, en la cultura así como él se hizo carne en la encarnación con María Somos nosotros los encargados ahora de que el verbo sea carne en la historia permanentemente y por eso si estamos en la era digital, en la comunicación digital, en nuestra cultura digital es esta la manera que tenemos hoy de poder transmitir lo que nos hace alegres lo que cambia nuestra vida, lo que nos da un sentido a nuestra existencia entonces por eso vos me preguntabas si vale la pena tiene que ser, no puede no serlo porque la iglesia siempre se ha inculturado de acuerdo al momento en que vivía y hoy estamos en esta cultura por lo tanto nos pertenece como un derecho y un deber de poder hablarle a las generaciones actuales y futuras en el lenguaje, con la dinámica, de la manera, en los tiempos, en los espacios que ellos nos pueden comprender porque el mensaje siempre es el mismo Jesús ha resucitado, el querigma de los apóstoles pero el lenguaje es distinto ¿y qué hacemos con los riesgos que contrae estar en ese mundo digital en el día de hoy? porque todo es más rápido yo te hago una pregunta te desafío ¿dejarías de andar en bicicleta porque te podés caer? ¿dejarías de manejar porque te podés chocar? ¿dejarías de enamorarte? ¿porque podría andar mal en el matrimonio? ¿dejarías de tener un hijo porque podría enfermarse? ¿o podría no ser bueno? no el amor siempre se hable de riesgos y cuanto más grande es el amor más grande siempre es el riesgo hasta tal punto que el mismo Jesús nos lo muestra Él asumió el riesgo de la cruz el amor total es dar la vida por los amigos entonces para responder directamente a tu pregunta sí a riesgos es evidente porque vivir es arriesgarse todo tiene un riesgo pero no podemos dejar de hacer las cosas de pensar de amar de vivir simplemente porque hay riesgo hay que uno sí ser consciente porque no podemos ser naif y acá no pasa nada ¿no? pero digamos esto no nos puede hacer dejar de hacer las cosas y nos tiene que invitar a en la conciencia de lo que es el riesgo prevenirlo formarlo y este es el punto para mí formarnos en la libertad o sea delante del riesgo uno siendo consciente tiene que formar a la persona para que sepa elegir para que sepa conducirse una vez me preguntaban en un encuentro de rectores de seminarios si era importante tener grandes firewall o sea grandes controles máquinas que controlasen el acceso a los seminaristas a la red y yo le dije miren si no enseñamos la libertad para ser coherentes con lo que amamos y queremos no hay ningún firewall no hay ninguna máquina que pueda protegernos porque la libertad del hombre el que quiere pecar peca de una manera o de la otra y el que quiere amar ama de todas las maneras posibles entonces lo que tenemos que enseñar es a vivir en el mundo que de todos modos tiene riesgo porque no solo la red tiene riesgo cualquier realidad tiene riesgo entonces a vivir en el mundo sin ser del mundo o sea a vivir amando a vivir siguiendo a Jesús y también a saber la misericordia de Dios el que cae siempre tiene la posibilidad de volver porque Dios siempre nos perdona entonces ese es el ejercicio más grande más importante contra todo digamos el antídoto del riesgo es la educación en la libertad para vivir en la gracia Señor ¿quién puede ser un evangelizador digital? Jesús dijo vayan por todo el mundo ¿incluyó eso el mundo digital? ¿quiénes solamente pueden ser evangelizadores digitales aquellos que saben manejar tecnología e influencers o quiénes pueden ser evangelizadores digitales? Yo pasaría la pregunta a un nivel más profundo yendo al inicio de la otra pregunta o sea Jesús mandó a sus discípulos y los mandó a todos para todos o sea es un mandato universal universal en quién lo tiene que hacer todos los discípulos los mandó de dos en dos y los mandó a toda a todo el mundo a toda la realidad y por eso me encanta cuando el Papa Francisco dice hasta las periferias existenciales o sea no solo las físicas sino las existenciales donde como decía Juan Pablo II el mundo digamos la gente busca una digamos una razón de vida ¿no? y en la red cuánto vemos jóvenes y no tan jóvenes ¿no? que necesitan entender el por qué el para qué vivir o sea las razones existenciales ¿no? las preguntas existenciales y por eso ¿quiénes tienen que evangelizar antes de ir a evangelizar en digital? ¿quiénes tienen que evangelizar? todos ¿cuál es la primera evangelización que tenemos? la de mamá la de la nona ¿no? nuestras abuelas o sea en la leche materna viene la primera evangelización ¿no? y cuando vamos a la misa que nos llevan chiquititos y que compartimos ya estando en brazos ahí está la primera evangelización ¿no? entonces ¿quiénes evangelizan? todos ¿y a quiénes? a todos ¿no? como dice el Papa todos 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 ¿no? que nadie quede excluido entonces es importante entender eso la evangelización es una tarea de todos y si estamos en la cultura digital evangelizar en la cultura digital también es una tarea de todos claro algunos lo harán de una manera más técnica más perfecta con más conocimiento de los medios y tendrán más gente que los sigue otros lo harán de una manera más simple ¿no? pero a veces mandar una frasecita por el Whatsapp ¿no? ya eso también es acariciar a la persona que en ese momento puede necesitar o que le viene bien una palabra del evangelio de la esperanza ¿no? en el sufrimiento ¿no? esa pequeña cosa que podemos hacer con un mensajito ¿no? una foto entonces si todos tenemos el deber de la evangelización en la vida en general todos tenemos el deber de la evangelización en la era digital de cualquier manera sea ¿no? entonces después el que tiene más capacidad más conocimiento tiene más responsabilidad eso sí es importante entenderlo no es lo mismo la persona que le manda 10 personas que aquel que tiene el don y la gracia de saber digamos moverse ¿no? el llamado a ser misionero digital evangelizado digital tiene más responsabilidad porque si te siguen 10, 100, 1000 10.000 100.000 lo que sea ¿no? vos tenés una responsabilidad para con tus con las personas que te siguen que te escuchan que le gusta lo que decís entonces tenés que formarte más tenés que conocer más sea en la fe que también en la técnica ¿no? que no solo tecnología la técnica de la comunicación ¿no? para poder llegar más profundamente al corazón y responder la pregunta existencial del hombre y una cosa importante es la unidad con los obispos ¿no? esto es muy importante porque la iglesia no se puede digamos digregar la iglesia es apostólica Jesús hizo a Pedro al colegio apostólico y los mandó a los discípulos entonces digamos en la era digital tenemos ese desafío digamos particular ¿no? no cortarnos solos ¿no? o sea tenemos que ser siempre iglesia y uno dice bueno es que mi obispo no me llama no conoce no importa es el desafío es parte del juego o sea tenemos que ver cómo digamos caminar como iglesia en la iglesia de Jesús ¿no? en esta nueva era digital pero esto es un aspecto importante caminar en iglesia como la quiso Jesús desafío y bueno para terminar un saludo a todos los televidentes de Televida ¿no? creo que es importante que descubran este don de tener una televisión para ustedes ¿no? que les hable de la ternura y la misericordia de Dios es un grande don así que no dejen de apoyar no dejen de vivir no dejen de agradecer y no dejen de compartir ¿no? porque digo todo este tipo de medios de comunicación que son un desafío muy grande para la iglesia poder mantenerlos ¿no? llevarlos adelante en todos los aspectos se puede mantener y todo digamos el sacrificio que se hace tiene sentido si lo pueden disfrutar mucho y entonces la invitación es también que ustedes sean parte de esta red ¿no? no es una cuestión de ellos de los que lo hacen ¿no? sino también de todos todos somos la red ¿no? entonces para quien sufre para quien está enfermo para quien está necesitado a veces el saber que alguien tiene una palabra linda ¿no? un horario lindo ¿no? para quien está postrado que hay un programa que le puede llenar el corazón compartan compartan para que la palabra de la ternura y la misericordia de Dios que nos acompaña en nuestra vida también les pueda llegar un saludo una bendición desde Roma y que Dios los bendiga los acompañe siempre chao también nos acercamos a la Universidad Santa Croce de Roma esta universidad del Opus Dei donde muchos sacerdotes dominicanos han estudiado comunicación en la facultad de comunicación nuestro director el padre Kennedy Rodríguez también ha estudiado allí y el anterior decano de esa universidad en comunicación es el profesor Norberto Gaitano con el que pudimos conversar y que nos cuenta también por donde él ve la comunicación en la actualidad y el tema de la familia el profesor Gaitano estuvo por aquí en República Dominicana después del encuentro mundial de las familias de México y nos comentaba sobre el impacto de los medios de comunicación en la familia y hoy volvimos a preguntarle cómo ve esa situación al día de hoy así que disfruten esta entrevista con el profesor Norberto Gaitano de la Universidad Santa Cruz de Roma Bien, en esta visita Roma en esta cobertura especial del Sínodo de los Obispos dedicado al tema de la sinodalidad he aprovechado para visitar viejos amigos buenos amigos hermanos me encuentro con el profesor Norberto Gaitano profesor bienvenido a nuestras cámaras de Televida de la arquidiócesis de Santo Domingo es un honor para nosotros que usted esté ante estas cámaras para mí también sobre todo después de tantos años que desde cuando estuve allí en Santo Domingo en ocasión del encuentro de la familia que organizaron y creo recordar que tuvimos una entrevista también hablando de temas de comunicación y de iglesia pues le escuchamos por primera vez en el encuentro mundial de las familias de México en el 2009 con un tema que la verdad a muchos de nosotros se nos quedó marcado sobre todo a nosotros los que trabajamos y tenemos familia el impacto de los medios de comunicación en la familia y ya desde esa vez usted nos dejó en el terreno la gravedad de lo que estaba pasando pero también que podía ser una meta llegar a que eso no nos dañara si nosotros supiéramos manejar esa herramienta las cosas que usted cree desde el 2009 que han pasado ya 14 años han empeorado es más difícil cómo está la comunicación en la sociedad humana cómo usted la ve hoy bueno yo creo que las cosas no han empeorado desde un punto de vista pero digamos que están más difíciles están más difíciles es decir si se necesita más participación por parte de los padres más sentido de responsabilidad más sentido de responsabilidad para educar a los hijos en un correcto uso de los medios de comunicación y en la mejor educación como bien sabemos para ejemplo es el mejor predicador entonces los hijos aprenden de los padres no cabe duda no me decía el otro día una colaboradora del portal de familia y media que escribe para nosotros que a veces está respondiendo a whatsapp y su hijo tiene dos niños pequeños está esperando el tercero le dice mamá préstame atención apaga el celular y préstame atención responde a lo que se estoy preguntando es que el whatsapp es otro planeta por supuesto a veces hay que responder sin duda pero en fin se entiende lo que queremos decir que el modo en el que los padres usan los medios de comunicación dice tanto ayuda tanto y eso al usted decir eso volvemos al punto de importancia de la familia hoy hay familias que han nacido ya como segunda generación de haber encontrado una revolución tecnológica como ha pasado entonces podemos tener el concepto lo que vimos un mundo sin la tecnología digital de hoy al que hoy depende tanto la vida de esta comunicación digital que parecería que sin ella no pudiéramos vivir en cierto modo es así las cosas cambian y la tecnología cambia lo que hay que hacer es adaptar digamos el uso ¿quién hubiera imaginado por ejemplo que el celular iba a ser el todo de la comunicación? ¿quién lo hubiera imaginado? es decir esto demuestra que es el hombre el que determina los usos de las cosas o sea no al revés entonces bueno en ese sentido me parece que es importante precisamente enseñar a los a los hijos o sea por ejemplo un niño es más competente que nosotros en cosas tecnológicas de las redes sociales pero tiene menos criterio es decir un niño no sabe por ejemplo qué uso hacen los propietarios de las plataformas con aquello que registran entonces bueno es decir hijo mío no puedes hacer una fotografía tuya y ponerla a disposición de cualquiera de por ejemplo desnudo es decir terrible es decir es un dices claro un niño a lo mejor dice no pero yo esto se lo mando solo a mi amigo o a mi amiga una niña se lo mando a mi amigo o a mi amiga él no sabe que en realidad eso ya nos puede borrar entonces quizá hay que mostrarle con un ejemplo y decir mira dónde ha acabado esta fotografía o a veces con cosas de desinformación es decir montajes que estamos viendo en esto por desgracia y aprovechamos para rezar por la paz en Oriente Medio como los propagandistas utilizan las nuevas tecnologías los medios de comunicación siempre ha pasado para hacer montajes y hacer desinformación superponer imágenes falsas o de atentados precedentes o con motivos propagandísticos hay que enseñar a los de tal manera que tengan sentido crítico que ellos vean con sus propios ojos más que darles recetas reglas es ayudarles a pensar claro no profesor al usted decir eso me viene la preocupación de que todos los que estamos delante de una pantalla un celular el caso de los niños entran ahí los aspectos filosóficos de la vida del cuidado porque el niño dirá ¿por qué papá? ¿por qué mamá? no me permite eso que me está diciendo ¿por qué yo no puedo hacer la foto? ¿por qué él como nosotros vemos esta pantallita que está ahí y no vemos todo lo que está detrás el peligro y yo pienso que ni la educación ni ahora los padres que son más jóvenes tienen todo el conocimiento del peligro que hay detrás fíjese como también ha nacido y se ha fortalecido la ciberdelincuencia de manera que delitos que antes se necesitaban con un revólver hoy se dan también con la tecnología entonces es la eterna lucha del bien y del mal que se sigue manifestando en cualquier invento del ser humano quizá eso estamos débiles en enseñarnos a la sociedad de hoy me ha venido inmediatamente el caso la cuestión de la pornografía siempre ha existido pero que duda cabe que internet ha multiplicado el problema porque un niño de 12 años o incluso más jóvenes tienen acceso a la pornografía que antes no tenían acceso entonces no basta prohibir hay que explicar hay que dar razones hay que enseñarle a un niño el porqué digamos eso hace daño en definitiva bueno si la sociedad entiende que le hace daño pero hoy lo que pasa es que ideologías que promueven han impuesto pero casi la imponen que no hace daño porque una sociedad de lo que ellos llaman de derecha impone que eso hace daño y le muestra a la nueva generación que lo puede hacer incluso violentando la autoridad de sus padres creo que ahí se ha puesto más complejo el tema y lo digo como padre sin duda sobre eso tienes tú más experiencia que yo no cabe ninguna duda pero también insisto los padres tienen que pensar es decir pensar y ayudar a pensar a los hijos pero para ayudar a pensar a los hijos tienen que pensar ellos en primer lugar me viene ahora un ejemplo a la cabeza el uso de las redes de whatsapp en las escuelas pues cuántos errores han cometido al principio sobre todo que no había experiencia en que las madres o los padres intercambiaban mensajes sobre la escuela con los profesores con los alumnos con otros padres se generaron una serie de cortocircuitos ridículos ridículos a veces dolorosos entonces pues se han impuesto reglas autorreglas es decir qué uso hemos de dar al whatsapp en las comunidades académicas en la escuela hay cosas en las que no se puede utilizar el whatsapp en la escuela no se puede intercambiar información sobre cuestiones profesionales como si fuera una plaza pública bueno esto también con los errores se aprende y una vez que se aprende se corrige lo importante es tener la disposición de corregirse cuando uno se equivoca y bueno esperar que haya un grupo humano que analice las consecuencias de eso porque el problema es que aunque una ideología promueva que lo que nosotros vemos que hace daño como lo es la pornografía o la adicción a las drogas de manera que se abren estas campañas del uso recreativo de estas sustancias entonces haya alguien que diga pero a ver miren las consecuencias psicológicas y hoy tenemos una sociedad desquiciada muchos elementos están desquiciados muchos padres como usted decía están débiles porque nadie los formó vienen de ser hijos disfuncionales y ahora son padres disfuncionales de un hijo que viene una doble disfuncionalidad alguien debe de tener esto yo estoy muy preocupado profesor porque veo como que estas generaciones y creciendo en número pues yo no sé hacia donde caminan y parecería que no hubiera esperanza pero el ser humano nos ha salido de atolladeros antes ¿cómo vamos a salir de esto? dígame utilizando la razón utilizando la cabeza utilizando la razón y utilizando la cabeza una de las consecuencias del uso de la razón y de la cabeza es aprender de los errores se dice no hay mal que 100 años dure ni el cuerpo que lo resista a veces a veces a veces el precio que se paga es muy alto efectivamente pero bueno con eso también hay que contar nuestros padres cuántos errores cometieron en la vida y cómo fueron aprendiendo de los errores y cómo fueron mejorando no cabe ninguna duda bueno a usted le toca profesor en esta universidad Santa Croce ha sido decano de comunicación sigue de formador y siguen estudiando muchos sacerdotes que vienen a prepararse para que su labor pastoral se haga con esta herramienta comunicativa ¿se siente esperanzado de que en estos últimos años pues haya esos sacerdotes que puedan contribuir desde sus diócesis y parroquias? me siento esperanzado sobre todo porque cuanto mayor es la preocupación pastoral cuanto mayor es el celo que un sacerdote tiene de ser un buen sacerdote sabe aprovechar mejor las oportunidades y sabe discriminar este es el asunto yo he tenido un alumno que quiere hacer la tesis doctoral sobre este tema precisamente porque él había sido presentador era de su sacerdote él había sido presentador en un programa de televisión de mucho éxito en su país no voy a decir cuál es decidió estaba para casarse decidió hacerse sacerdote y sabiendo el peligro que a veces los mismos sacerdotes tienen con el uso de los medios de comunicación porque también para ellos tienen una fascinación y a veces se dejan atarpar entonces él decidió hacer la tesis sobre este tema es decir como un sacerdote debe usar los medios de comunicación de manera que sirvan mejor para su función y no le hagan daño pues mire que he visto que no por así decir que su propia vocación sacerdotal porque claro son peligros no se comprometan es decir todos tenemos un sacerdote por ejemplo que es un protagonista en los medios de comunicación pues no cabe duda que está más tentado por la vanidad entonces tiene que estar más atento ahí vanidad y vanagloria que es un riesgo que tenemos lo que estamos en este mundo de la comunicación porque mucha gente quizás y sin maldad termina adulándonos viéndonos como modelos y realmente lo somos hay que saber que eso sucede así pero le comentaba que he visto en mi país como varios obispos han tenido situaciones por no tener una buena asesoría comunicacional y luego se dieron cuenta cuando miraron en el clero que no tenían a alguien de confianza de su clero que le asesorara en esos términos en un mundo que es totalmente comunicativo o sea como un obispo cuando un reportero se le lanza va a responder ante una situación y como puede salir luego de que se generara una situación y ya está publicado en todos los medios es un poco lo que aquí le enseñan a esos sacerdotes uno no se arrepiente nunca de hablar si se arrepiente se puede arrepentir lo que no hay que hacer nunca es mentir esto es exacto entró en el juego de la mentira diga que la consecuencia que le viene es terrible bueno seguimos la primera regla de la comunicación es la verdad wow empezando por ahí profesor pero yo le haría la pregunta que hizo Pilatos y cuál es la verdad cuando un comunicador y sobre todo un comunicador católico tiene dudas sobre eso cómo él va a responder también cómo él va a asesorar al obispo y yo veo con esperanza hoy profesor para no quedarme solo en lo negativo que realmente muchas conferencias episcopales y diócesis se están capacitando están entrando en los medios contratan personal católico que maneje las redes y estoy viendo un trabajo muy bonito porque las nuevas generaciones es ahí que están conectados ¿qué opina usted cómo ve que la iglesia siga adelante utilizando estas como dijo Juan Pablo II poderosas armas de los medios de comunicación o herramientas? sí conociéndolas bien o sea esto es fundamental cada cosa tiene sus sus reglas de juego por así decir entonces es importante efectivamente conocer las reglas del juego cada profesión tiene sus reglas y hay que conocerlas no se puede ser ingenuo entonces quizá lo específico de esta facultad es esto es decir es enseñar la profesión de la comunicación pero con la propia identidad o sea no se trata de sacrificar la propia identidad a unas reglas que a veces se toman como profesionales y eso no lo son por ejemplo es decir a veces se habla de las fake news ¿no? es decir es una contradicción es decir una información falsa es una contradicción una información es verdadera tiene que ser verdadera si no no es información una noticia es otra cosa la noticia puede ser verdadera o falsa si es verdadera es una información si es una noticia si es falsa no es una información y genera un daño social grave Soy Norberto González de Gaetano, profesor de opinión pública, catedrático de opinión pública en la Facultad de Comunicación de la Santa Cruz. Saludo a todos los profesionales de Televida, al padre Kennedy, saludo también a los telespectadores de Televida. En concreto a quienes trabajan en Televida y a todos los que trabajan en la comunicación, en los órganos de comunicación católica, les diría que la primera regla de la comunicación es qué es lo que tengo que comunicar, el contenido de la comunicación. Si no tengo nada que decir es inútil que tenga muchos aparatos, si en cambio tengo algo importante que decir, nosotros tenemos tantas cosas importantes que decir, lo diremos con eficacia. Si pensamos, efectivamente, que lo más importante es aquello que tenemos que comunicar, que es la salvación. Visitando la Embajada Dominicana ante la Santa Sede, su embajador, el doctor Luis Montalvo, nos invitó a un hermoso rosario que estaría celebrándose pidiendo por la paz del mundo, organizado por varias embajadas latinoamericanas. Y desde allí nos envía un saludo especial, así como uno de los obispos de Costa Rica, el presidente de la conferencia episcopal con el que pudimos conversar. Vivimos momentos de oración muy bonitos y quiero compartir con ustedes este momento especial de oración. Amén. Amén. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Yo soy Luis Emilio Montalvo Arseno, embajador de la República Dominicana ante la Santa Sede. Y en estos momentos nos encontramos en esta iglesia en un plan de oración por la paz del mundo, porque realmente estamos ante una situación sumamente peligrosa que según el Santo Padre dice que estamos en la Tercera Guerra Mundial pero en pedazos. Y eso es lo que está pasando realmente. La guerra se ha extendido por el mundo entero y quisiera que el pueblo dominicano se una, sobre todo la gente de Televida, porque es un saludo especial, se una a esta campaña. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Te pedimos Señor que concedas a vosotros tus siervos gozar de perfecta salud en mi cuerpo. Por la gloriosa intercesión de la bienaventura siempre Virgen María, seamos librados de las tristezas presentes y gocemos de la eterna luvia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Rueda por nosotros, Santa Madre de Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Antes de dar la bendición, una palabra de agradecimiento. Gracias a los que han tenido este iniciativo. A los señores embajadores de estos cuatro países de Centroamérica. Y gracias a todos y cada uno de ustedes. En esta tarde, según el criterio del mundo, hemos estado aquí a vender en tiempo. ¿Alguien pensaría que quizás es mejor ir encadenarse a la puerta de alguna embajada? No seré yo el que anime a esto. O que estemos haciendo no sé qué protestas. Estoy seguro de que cada uno de ustedes, desde su trabajo discreto, silencioso, estarán haciendo lo posible para ir construyendo gafos de paja en el mundo. Pero nos hemos reunido a encarar lo importante. Estimados señores embajadores y hermanos miembros del cuerpo diplomático. Señoras y señores. Quisiera iniciar mi intervención en nombre de las embajadas de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Con un agradecimiento muy especial para Monseñor Procel por habernos dado la oportunidad de realizar este evento aquí, en esta bella Iglesia Nacional Española de Santiago de Rosario. Agradecer también a las personas que nos acompañan el día de hoy y que se unieron al rezo del Rosario en un momento tan convulso como el que vivimos actualmente. Particularmente, váyame agradecimiento a Monseñor Javier Romagalias, Obispo de la Dioses de Limón y Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, quien también nos acompaña presencialmente para compartir este momento. Señoras, señores, hoy nos hemos reunido porque queremos paz en el mundo. Vivimos guerras y conflictos armados que inician y no terminan. Se prolongan en el tiempo, desaparecen y vuelven. Pareciera que este dolor y esa violencia no van a terminar nunca. Conflictos armados por razones políticas, religiosas o simplemente como demostración de poder es lo que nos enfrentamos todos los días y es sin duda muy difícil de entenderlo. Vivimos además lo que yo llamaría una guerra, una guerra eterna y silenciosa que cobra muchas vidas, aún más que los conflictos armados. Todos los días en nuestro planeta mueren miles y miles de niños, hombres y mujeres de hambre. Si se dedicaran al presupuesto que existe, que están invirtiendo los países en armas y un pequeño porcentaje de aquellos grandes capitales, de aquellos mil multimillonarios del mundo, no había hambre del mundo. ¿Ser humano? No, no sé, no entiendo el ser humano. Eso nos lleva a pensar, ¿hacia dónde vamos? ¿Dónde queremos llegar? Es así que las embajadas de nuestros países centroamericanos, lamentablemente sin la presencia de Nicaragua, decidimos unirnos al mes de Rosario para que la Virgen, Santa Virgen María interceda ante su Jehová Jesucristo, para que Dios ilumine y bendiga con su paz a todas las personas que en distintos lugares están sufriendo, los impactos y las consecuencias de las guerras, los conflictos armados y el hambre. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Un saludo de parte de Monseñor Javier Román Arias, Obispo de Limón y Presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Recibamos mis saludos, mis hermanos Obispos de República Dominicana y también un saludo a todos los de la audiencia de Televida en República Dominicana. Muy contento, muy alegre de que este canal ha estado presente en esta actividad donde hemos rezado por la paz a nivel mundial, porque yo creo que es importante. María escucha nuestras oraciones. Y creo que hagámoslo. El Papa también está convocando a una jornada de oración por la paz el próximo viernes 27. Unámonos a seguir orando, porque la paz es necesaria en el mundo, pero también en nuestra familia. Oremos. Y gracias por estar con nosotros, gracias por estar presentes en el sínodo también y reciban mi bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas mujeres en el camino neocatecumenal son llamadas a consagrarse al servicio. Vamos a escuchar esta historia de Matilde Acosta, dominicana de aquí del Arquidiócesis de Santo Domingo, muy querida por nuestra familia y en nuestra parroquia, que nos cuenta qué hace en esta consagración de servicio en Roma en especial. Espero que lo disfruten. Bueno, queridos hermanos, nosotros hemos estado caminando aquí en Roma, en esta cobertura que estamos haciendo, por el motivo del sínodo, pero realmente, como les vengo contando en varios programas, también a mí me encanta ver la fe de los dominicanos fuera de allá. En los países a los que vamos, Televida, nos encontramos con hermanos dominicanos y hermanas que siguen viviendo su fe católica en ese país que están. Y estoy con mi hermana Matilde Acosta Mármol. Matilde, bienvenida a Televida y a compartir con nosotros para contar qué busca Matilde en una misión aquí en Roma. Gracias, gracias Giovanni. Me alegro muchísimo estar para Televida, el canal de la familia, nuestro canal católico. Pues para decirte, yo estoy aquí no porque yo lo desee, sino que es algo que es el Señor que lo ha marcado. Yo soy, como ya lo dijo muy bien, dominicana, pertenezco a una comunidad neocatecumenal, camino en el santuario Nuestra Señora de la Altagracia. Desde el año 93, pues me levanté para la itinerancia, he estado en diferentes lugares, incluso de secretaria en el santuario. duré un tiempo, 10 años acompañando a mi madre, cuidándola que estaba enferma, ya una anciana, hasta que ella murió. No, y además porque tú eres médico. Sí, 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 pero eso lo voy a decir ahora. Ah, bueno, entonces vamos a ver la historia. Matilde, el Señor la llama. Ustedes saben que nosotros, los hermanos del camino neocatecumenal, la itinerancia es una misión especial, a la que el que se ofrece para esa misión, está dispuesto a ir a todas partes. ¿Es verdad? Claro que sí, claro que sí. Yo soy médico, y durante, yo me gradué en el año 1980, o sea que tengo quizás más de 40 años. Guau. De graduada. De médico. Y me gradué de médico, pero en un momento, cuando entré en comunidad, después comencé a sentir un gusanito ahí adentro, que esto no era lo mío, no era ser médico lo mío, sino que lo mío era otra cosa. Y fue ahí que el Señor lo marcó. Me levanté para la itinerancia, como dije, y luego de un tiempo, pues, por idea del cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, un grupo de mujeres, que estábamos al servicio de la iglesia, como itinerantes, o simplemente haciendo un trabajo voluntario, el cardenal vio bien que nos consagráramos, para rescatar este carisma, para levantarlo de nuevo, sobre el carisma de las vírgenes consagradas. Nosotras somos prácticamente, como dice mi sobrino, nosotras somos monjas civiles, porque nos consagramos al Señor, nos desposamos con Él, y ya de ahí en adelante, a donde la iglesia nos necesite, ahí vamos nosotras. Somos un grupo grande ya, de consagradas, que estamos en la misión, no solamente aquí en Roma, aquí en Italia hay tres más, también en España hay un grupo grande, han estado también en Bolivia, en diferentes países, ofreciendo este servicio. ¿Cuál es este servicio? Pues nosotros acompañamos a sacerdotes, ancianos ya, o a familiares de misioneros, que no tienen con quién quedarse. Yo, por ejemplo, estoy con una señora, que la acompaño, que su hijo es misionero, único hijo, y entonces él solicitó para una compañía para su madre, y así yo estoy con ella, estoy aquí desde hace un año y siete meses, y vuelvo y repito, no fue algo que yo elegí, sino que fue el Señor que eligió este lugar para mí. Y es importante resaltar que muchas veces ni siquiera saben a dónde lo van a enviar. No. Se levantan y dicen, ¿está dispuesta ahí a cualquier lugar? Sí, porque realmente es una misión que responde a un llamado directamente al Señor, y poco importa quizás la misión, aunque siempre uno se acoteja un poco, pero realmente es bonito saber que hay dominicanos y dominicanas que ayudan a una misión. En este caso es tan bonito porque esta señora es la madre de un misionero en otro país, para que él pueda desarrollar esa misión. Exacto. No puede irse con la preocupación de que su madre esté enferma, pues pide que si hay un misionero que pueda hacer este servicio y eso es evangelizar, porque quizás tú no estás predicando en aquel país, pero para que él pueda hacerlo estás tú con su madre. Exactamente. será a veces, tendrá sus momentos de dificultad, como todo en la vida, pero realmente tú le quieres ser y tú y todos los demás fieles al llamado del Señor. ¿Es así? Así mismo. Y es una situación en que, fíjate, uno se le pone de frente mucha gente que te dice, pero tú estás loca, ¿cómo tú te vas? No puedes irte. Yo no tengo a nadie, mi esposo es Jesucristo, yo debo ir donde esté mi esposo. ¿Y qué mejor lugar donde está mi esposo que aquí en Roma? La casa, la primera casa grande de esta y aquí estoy yo. Es maravilloso saber que contamos con hermanas como tú que están, le han dicho que sí a esta misión y vienen desde la República Dominicana. Me imagino que será ya muy llamativo para muchos. ¿De dónde eres? ¿De República Dominicana? Me lo preguntan muchísimo aquí en la sala de prensa y a donde voy también, porque definitivamente la fe que Europa le llevó a Dominicana, a esa isla, se ha manifestado y ahora salen misioneros desde nuestro país y mira cómo nos encontramos tú en esta misión. Y eso fue profético. Les se lo dijo Juan Pablo II cuando visitó nuestro país en el 1992. Así es. Y de aquí saldrán los nuevos evangelizadores que llevarán al mundo Jesucristo camino, verdad y vida. O sea, fue profético. Y es maravilloso porque estamos aquí en este templo donde se encuentran los restos de San Juan Pablo II. cuántas veces no habló desde esta plaza y cuántas veces no motivó a todo el pueblo de Dios con sus viajes tres veces en Dominicana, su amor por la Virgen, por la familia. Mira qué lío tiene el mundo hoy con la familia vuelto un disparate y estos temas de ideología. Tú que, bueno, esta mujer acompaña mucho estos temas grandes también, porque además el médico sabe cómo se responde ante todas estas situaciones de riesgos que hay a la vida y ataques a la vida humana. Es una locura matirle. Eso es tremendo. Cómo quieren destruir la vida y quieren con unas ideas y con uno, ellos dicen, no, porque lo que pasa es que si yo me siento, por ejemplo, con esto de la ideología de género, yo soy, tengo el cuerpo femenino, pero yo soy un hombre. Yo a uno le dije que me dijo eso, eso fue aquí, me dijeron, cuidado que te llevan presa. Yo le dije, mira, cuando tú te enfermes, tú no vas a ir donde un ginecólogo, tú tienes que ir donde un urólogo para que te examinen la próstata, porque tú ni tienes útero ni tienes nada de eso. No, es una locura y realmente también corresponde a ideologías que son mercantilistas y económicas. Sí, claro que sí. Y que son mentes enfermas, pero está bien, cada quien hace lo que quiera, lo malo es cuando nosotros nos dejamos engañar por esas ideologías y soltamos la fe realmente que es la que nos lleva a salvarnos, a salvar nuestro entorno, nuestra familia. Pero bueno, mándale un saludo entonces a todos los dominicanos, a tu familia, allá y a tu parroquia. Allá, mucho, mucho, muchas, muchas gracias a todos allá en Santo Domingo, que sé que muchísima gente está rezando por mí para que el Señor me dé fortaleza, para llevar con alegría, con paciencia esta misión, porque la tierra, ese pedacito de tierra la jala, y uno a veces le entra la nostalgia, pero saber que uno está cumpliendo una misión importante, eso vale más que todo. Un saludo a todos, un saludo a mi comunidad, la primera comunidad del Santuario de la Alta Gracia, en la ciudad colonial, a mi familia, a mis hermanas, a mi hermano, a todos mis sobrinos, un beso grande a todos. Son un montón, son mi familia también, porque de esa comunidad salí yo, de la comunidad de la madre de Matilde, su madre pues estuvo también con mis padres y mis suegros. Gracias Matilde por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Y animar a los que sientan este llamado, mujeres que puedan servir también de esta forma. Exactamente, que no es, óyeme, yo no estoy encerrada en un convento, yo no estoy encerrada en un monasterio, yo estoy caminando por todas estas calles y la gente va viendo qué es lo que nosotras estamos, que nos ven, que dicen, cómo es posible que todas estas mujeres, yo no, porque ya yo soy un poquitico mayor, muchachas jóvenes, cómo es posible que renuncien a un matrimonio, a formar una familia para servir al Señor, para servir a la iglesia, para donarse con gente que no son familia tuya, que tú no la conoces, que tú la conoces cuando llega el momento a la casa. O sea, es importante que la mujer nos demos este valor, nosotras somos importantes y somos importantes mucho, mucho, mucho para la misión que nos lleva, que nos llama. Así que yo animo a cualquiera, muchacha, o cualquiera, puede ser una viuda, viuda, aunque sean profesionales. Señores, miren, la satisfacción más grande que uno recibe no es cuando uno está recibiendo el pago de una consulta, es cuando uno recibe una palabra que te dice, ay, que Dios te bendiga, gracias por lo que tú estás haciendo, aunque uno no está buscando que le den la gracia, pero uno sabe que eso es el Señor que permite esta situación nuestra. Vuelvo y repito, yo no elegí este camino, fue el Señor que lo eligió por mí. Mi vida era por otro lado que yo lo tenía desde que estaba en la universidad, yo había diseñado mi vida, pero el Señor dijo, es por aquí que te vas y por ahí te voy a llevar y me agarro. Tiene otro nombre que no se llame vocación, así que si usted tiene la vocación que el Señor la llama a su servicio, pues miren aquí un ejemplo de cómo se puede ser feliz en esa vocación, en aquella que Dios nos llama, al matrimonio, al sacerdocio, o a la vida del servicio. Gracias Matilde, de verdad. Claro que sí, gracias a ti. Tú sabes que te queremos mucho y que reza tú aquí por nosotros. Claro que sí, un beso grande a Laura y a este otro que tiene muchísimos muchachos y ya se está llenando de nietos también, o sea, Giovanni está más viejo que yo. Gracias Matilde. Bueno, gracias a ti Giovanni, Dios te bendiga mucho. Llegando a Vaticano, a la Plaza de San Pedro, pues nos encontramos con una hermosa procesión donde estaban todas las banderas del mundo y nos acercamos a la bandera nuestra dominicana y le acompañamos hasta que entraron a la Basílica de San Pedro. Esta procesión estaba llegando para orar por el sínodo y los frutos que éste daría y veamos algunos de los momentos que se vivió allí en esta procesión en el Vaticano. que nos acercamos en la Iglesia y nos acercamos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!